Llegamos a Estados Unidos amigos, llegamos, era una, era como un río, era como un río espeso, pero logramos subir, llegamos a los Estados Unidos, aquí estamos en los Estados Unidos, porque este pedacito de tierra que está aquí es de los Estados Unidos, es la embajada de los Estados Unidos, entonces llegamos a los Estados Unidos. Allá está el cerro, el hormigón, las rutas que pasan son las rutas 112, y bueno, ahí estén los trabajadores haciendo muy temprano la limpieza del zacate del monte, para que se mire bonito Managua, saludo a todos los amigos que nos venden de Estados Unidos, tuvo buena la cuestecita, les digo la verdad, pero la subí sin ningún problema, pero falta mucho, falta mucho, falta muchos kilómetros, para poder llegar allá arriba, así es que, gracias a todos los que nos vienen siguiendo, gracias a todos los que se suscriben a este sub canal, donde te damos las mejores imágenes. La próxima vez nos subimos al puentecito allá arriba, para grabar bien bien Estados Unidos, eso es Estados Unidos, aunque sea pedacito de tierra nicaragüense, pero le pertenece a la embajada de Estados Unidos, aquí donde se solicita la visa americana, o visa de trabajo, tengo entendido que Nicaragua está dentro de los países, donde pueden aplicar, para visas de empleo, o visa de trabajo, siempre y cuando tengan un connect, un contacto allá en los Estados Unidos, mire que bonito se ve la mañana de hoy, desde su canal nicaragüense, el canal que te lleva las mejores imágenes de Nicaragua, muchas gracias, vamos a continuar con esta gira, no se pierdan los videos que vamos a estar haciendo, están fabulosos, están extremos, 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 esto nunca lo habíamos hecho, y aquí a la derecha tenemos el parque Las Piedrecitas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, enfrente de los Estados Unidos tenemos el parque Las Piedrecitas, que se está construyendo, dicen que va a quedar bestial, desde ya está su entrada, miren que bonito, se van a revivir, revivir aquellos recuerdos, cuando veníamos al parque Las Piedrecitas, cuando nos traían muy chiquitos, así es que bueno, pónganse las pilas, sigan adelante, denos like en este video, esta subida estuvo buena, siempre su canal nicaragüense, el que te lleva las mejores imágenes y videos de Nicaragua, así está el ambiente el día de hoy, muchas gracias. Gracias.